Este taller surge de otro taller que yo vengo haciendo hace 14 años acá en Esquel. Ese otro taller se llama Salud del Movimiento. Hay mucha gente que participa y mucha gente que lo conoce. Pero ese taller va más dirigido hacia la cuestión más física, digamos. Yo soy profesora nacional de Educación Física, me recibí en la Universidad de La Plata. Ya van a ser 24 años de esta profesión maravillosa que tengo. Y ese taller es el que le da origen a este otro taller. Pero este taller va apuntado más hacia la danza, más hacia lo expresivo. No tanto hacia lo físico, propiamente dicho. Entonces, bueno, por ahí contar eso, que es un taller donde se trabajan los deseos personales, donde cada una va encontrando los movimientos personales. Por eso se llama de esta manera, Creando la propia danza. donde trabajamos mucho con la escucha de la música, desarmando la música, encontrando los distintos instrumentos o tiempos que la música tiene, y que bailamos con la música. Es un taller donde nos permite encontrarnos un poquito más a cada una desde lo personal. Como decía Estela, no tiene coreografías, pero sí hay ciertas guías, ciertas propuestas que vamos haciendo. Nosotras lo armamos y lo planificamos juntas el taller. Yo lo voy guiando el día del taller, pero hay una planificación previa que la hacemos juntas y que tiene absoluta relación con lo que va sucediendo cada día, lo que vamos viendo, lo que vamos conversando en algunos momentos de cada encuentro, porque durante el encuentro se conversa sobre lo que va sucediendo y lo que vamos sintiendo. Y bueno, y así se van armando de encuentro a encuentro. ¿Los días, horarios, tiene un costo este taller, Ana Julia? Es un taller autofinanciado, sí, tiene un costo. Hasta el año pasado había un solo grupo, y este año la idea es abrir un nuevo grupo, porque bueno, nosotras tuvimos que detener un poco la historia, como todo el mundo, pero ahora tenemos la posibilidad de abrir un poco el espacio, y por eso estamos invitando a participar, que incluso la gente en cualquier momento del año puede venir o a ver o a hacer una clase gratuita para conocer el taller. Va a haber un horario los días miércoles a las 18 horas, que es ahí donde nosotras vamos a intentar la profundización de este taller, y un nuevo horario que es para iniciarnos, para las personas que lleguen por primera vez, que va a ser los días viernes a las 14, 15 horas. Aquí, en este lugar donde estamos ahora... Vamos a decir el lugar... Sí, es el Zoom de Punta Canas. Punta Canas es una comunidad de personas mayores, que está acá en Esquel hace cuatro años. Bueno, en el Zoom de este lugar es donde nosotros hacemos los encuentros y las clases. Bien.